El Espíritu Santo 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 No hay otro nombre Inadaptados, aceptamos diezmos ¿En qué forma? Casas, carros, joyas Propiedades Escuche a su billete Diciéndole, dame con los inadaptados No te lo gastes en cerveza No, en donas Bueno, continuemos ¿Qué tenemos hoy? Lo prometido Nos tenemos acá Nuestra invitada Ella es una gran amiga Una chica muy especial Una mujer preparada Como gracias a ella Hemos tenido la oportunidad De tener gente ya con mucha experiencia Con mucha preparación aquí Y bueno, pues ella es productora De la radio Inspiración Radio Ella hace marketing Hace plataformas En toda la parte digital Hace diseño Hace diseño Es productora Una mujer ya Creadora de contenido Estuvo en la expoporno De hace algunos años Se quemó Oh, chibobá Es una mujer que ha tenido la oportunidad De conocer muchas cosas Gracias a su carrera Exacto Entonces, pues nosotros queremos Pues pedirle a ¿Quién? Nuestra amiga Naomi Larios Por favor Vente para acá con nosotros Bienvenida Gracias Bravo, bravo, bravo ¿Cómo estás, amiga? Bien ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, amiga Ay, qué bueno Oye, mucho gusto Gracias por estar aquí Estamos muy contentos Y justo platicando De este tema Que ha sido Pues ya De mucha importancia En los últimos días Se han movido marchas La parte de la ideología La ideología Si la ideología La filosofía De muchas mujeres Que han estado buscando Pues dicen A sus marchas A sus movimientos Justicia Quieren buscar Más derechos Porque ya tienen varios Pues no sé Buscar igualdad Entonces Estábamos Viendo este tema Del feminismo Vimos que hace unos días Hubo una marcha importante La primera El domingo De su tipo Que bueno El domingo Sí, el domingo Y lunes El paro de mujeres Homenaje al machismo mexicano Vimos que las mujeres Se manifestaron de una manera Como nunca antes Así es Pues nosotros queremos conocer Además de De tu punto de vista Bueno De ti como productora Queremos saber Tu punto de vista En este movimiento Como una mujer preparada Que una mujer Que seguramente Ha vivido Cierta discriminación Por ser mujer No sé Platícanos Pero antes De que nos platique Me gustaría que El público Que no la conoce Que tú nos platicaras De dónde vienes Dónde estudiaste Ahora sí Como digo yo De qué tamaño la traes Para que ellos sepan Exactamente Platícanos Tu formación académica Por favor Ok Pues bueno Yo Soy de cruna cristiana Acabas mencionar Bueno la cruna cristiana No existe Pero bueno Soy mujer cristiana Ok Al final de cuentas Soy mujer cristiana Naciste en un hogar cristiano Nací en un hogar cristiano Y soy la mediana De dos hermanas Tengo una más grande Y una más chica En mi casa Pues eran puras mujeres De un papá preparado De un papá exigente Un papá muy rudo En algunos aspectos Podría decirse Pero también de una mamá 100% enfocada A su casa A su hogar A su familia ¿No? A inculcarnos valores A inculcarnos también A valentía En muchos aspectos Y tampoco Descalificar El esfuerzo Que también pues Mi papá hizo Por inculcarnos La educación ¿No? El carácter Porque Con su forma De ser Pues también Nos hizo tener un carácter En muchas situaciones ¿No? Como bien lo saben Pues los acabo de decir Pues éramos puras mujeres Así que pues Mis hermanas y yo Aprendimos a A defendernos A A amarnos ¿No? Aunque a veces Entre nosotras Nos deschongábamos ¿No? Pero Pero nos aprendimos a amar Y también a querer Y sobre todas las cosas A apoyarnos ¿No? Como las mujeres que somos Es algo que seguimos aprendiendo Hasta la fecha Y bueno ya Dejando aparte De atrás Pues el crecimiento Pues nos llegó A cada una Pues elegir nuestro camino Elegir a lo que nos queríamos Evitar ¿No? Y en mi caso Pues me tocó elegir Este Pues yo siempre fui una hija Que se le podría definir En ese momento ¿No? En la adolescencia Y la juventud Es una hija media rebelde ¿No? ¿Tatúajista? ¿Tatúajista? No ¿Persing? No ¿Alcohol? ¿Borrachera? No, fíjate que Fiestas y todo lo demás Si ustedes quieren verlo Pues sí ¿No? Toda esa cuestión Pero como tal Mi papá y mi mamá Pues siempre nos inculcaron Nunca fueron como una familia En un momento Lo llegaron a ser Ser una familia Muy religiosa Y a restringirnos Y a restringirnos Pero en algún momento Entendieron que Dios tenía que tener Nuestro momento Con nosotras Entonces Así fue como Como fuimos creciendo Con una convicción En Dios En que Hagamos Y si nos perdíamos Y nos desviamos Nuestro encuentro con Dios Tardo o temprano Nos salía a regresar ¿No? Claro Entonces pues Se relajaron Se relajaron ¿No? Lo vuelvo a repetir Tenía un papá Muy Muy Este Muy Este Es que no quiero decir La palabra Pero era un papá Muy Muy Este Dominante Dominante Sí Quien lo conoce Y yo sé que muchos Lo conocen Era un papá Así muy Muy Así que váyanle midiéndolo Si quieren tenerlo Tenerlo de suegro Señores Apréndansela Caramba Ups Y este Pero Pues bueno Al final de cuentas Este Siempre fue muy Muy Este Siempre estuvo Presente en toda nuestra educación Siempre Muy 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 Presente en toda nuestra educación No era un papá Ausente No Papá y mamá Siempre estuvieron ahí Siempre 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 tuvieron Unida Muy unida Claro Obviamente pues llegan las crisis Donde pues uno Este Pues le digo Como bien nos catalogan En su momento a los jóvenes No somos Este Rebeldes Somos Este Donde no queremos En algún momento Como jóvenes Respetar alguna autoridad Entonces ¿Hiciste tu berrinche? Si Muchísimas veces ¿Te fuiste de la casa? ¿Lo hiciste de taxi? ¿Acá chiva? Bueno Si llegas a cometer muchos errores Así como de Neva Y toda esa onda Y todo Pero hay una situación En la que realmente Tienes que aprender a valorar A tu familia Valoras tu familia Valoras a los que tienes A tu lado Y valoras El hecho de que Pues Se sienten contigo Horas y horas A decirte No está bien esto La forma en la que Estás pensando La forma en la que Crees las cosas Eres una armadura Eres esto Entonces Valoras ese tiempo Que te dedican Para corregirte Para direccionarte Entonces Pues sí que Siendo un hogar Muy unido En una familia Donde hubo valores Donde hubo Este Cariño Hubo amor Y también hubo Este Gritos Y regaños Y correcciones Y corrección Te tocó Mucho tiempo De los trancasos Sí Les llegó a tocar A ustedes Trancasos No Sí Sí les tocó Disciplina física ¿Cuál fue tu psicólogo Personal? Presúmenlo ¿Cuál fue tu psicólogo Personal? La chancla El cinturón Creo que todos De verdad Sí Pero ¿Quién te disciplinaba? ¿Tu papá o tu mamá? Los dos Los dos Los dos ¿A qué edad fue la última vez En que recuerdas La última disciplina física La última calentada Que te pusieron Era como la edad De 20 años Más o menos ¿En serio? No mal O sea fue épico ¿Lo que hiciste? O sea eras bien rebeldes A ver A ver Hecha que esa Hecha que esa Digo Para que sepan Nuestro público Para que sepan también Que la gente profesionista La gente que tú vas ahorita Que está Marcando la historia También tuvieron adolescencia También recibieron sus sopapos No formaron parte De esta generación De cristal De cristal Que son como Súper susceptibles Muy sentidos No me toques No me regañes Que les encanta Que los agarren con esta No Que de verdad O sea Muchos de nosotros Que somos milleniales Necesitábamos Una disciplina física ¿No? Y ahora en estos tiempos Bueno lo vemos Con mi esposo y yo Este Que hay muchos niños A los que no No les ponen límites Hablan con ellos Oye mi amor Y al final no Necesitan siempre Recordar Quien manda Sí La verdad es que ¿Le te ganas tu hazaña? Este No pues es que yo Si fui muy Muy este Saben A mi Siempre me costó Mucho trabajo Controlar Mi boca ¿Lo decía o lo pensé? Lo decía Y lo pensaba Y en su momento Era así de ¡Ay! Te adio Y paz Cállate Y Y pues O sea se te daba el drama Desde chiquita ¿No? Sí Sí se me daba el drama Pero este Pero creo que Como lo dije bien En su momento No nos llegamos Como a Como a valorar O sea en ese momento Nos sentimos como muy mal Rechazamos completamente La enseñanza ¿No? Rechazamos completamente El consejo Ya vas creciendo Ya vas trabajando Ya vas Haciéndote O abriéndote camino Y dices ¡Ay! Que bien estaba en mi casita ¿No? Sí Pero Pero pues la verdad Es que la vida es así La vida no es color de rosa Entonces Pues A todos nos llegan los procesos ¿No? Algunos nos tardamos más En mi caso Pues yo sí me tardé mucho De igual hasta los 20 años Donde Pues mi papá así me dice Todavía yo estando viejo Te voy a hacer que me respetes Y yo así de Pues nada Y pues Un montón de tonterías Que decía ¿No? Oye ¿Y cómo Cómo crees que tome Ese acto de disciplina De tu papá Contigo Una feminista O una mujer Que No hace Para empezar Ella qué piensa ¿Cuál es su concepto De feminismo? Exacto Una identidad de Dios Y sé Que mi creador Que Dios Me da Proporcionando las cosas A su momento A su manera Y pues también Ha llegado el momento En el que sí Justamente Hemos tenido He tenido Que levantar mi voz Justamente He tenido que pelear Pero Hay que saber hacerlo ¿Pelear cómo? No pelear De una forma O sea Estamos hablando Que te has topado Con machistas En tu trabajo Claro ¿Dentro de los ministerios O en la parte secular? De todos lados Aprovechemos 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 Que hay dos damas Ah sí es cierto ¿Cuál es tu concepto De feminismo? ¿Cuál ha sido tu vivencia? Todavía ella nos estaba contando Un poquito de su vida Y de su carrera Ok Platícanos un poquito Con lo de tu carrera Nos regresamos Nos regresamos Y ahorita vamos a esa parte más Yo voy a servir los cafés Por favor Bueno Este En ese sentido Pues Eh Cuidar como cada uno Nos tocó elegir Nuestro camino Yo elegí Eh En ese mi papá Pues bueno Mi papá Quien lo conocen Que muchos de mis amigos Lo van de conocer Los que me están escuchando Pues él se dedica A toda la onda fiscal Legal Y todo lo demás Entonces pues mi papá Quien ha sido empresa Y lo que él anhelaba Que nosotros nos sumáramos A su empresa Y yo como que En algún momento Como que dije Sí, sí quiero ser abogada Y en algún momento Pues cuando Cuando le dije No, sabes que Lo mío no es ¿Y subiste leyes? No Ah, ok Iba Y tenía Iba saliendo de la preparatoria Y en ese momento Pues Dios Yo digo que fue Dios O sea Yo tenía que elegir Que es lo que quería estudiar Y mi papá Yo creo que bien confiado En que iba a estudiar Derecho Y cuando llegó Yo no quiero estudiar eso Yo me considero siempre Una mujer creativa Y yo no quiero caer en esto Y él O sea Así pegó el grito en el cielo Ajá Yo tengo una historia aparte O sea Pegó el grito en el cielo Y él como que decía Pero bueno Y me dijo unas otras cositas Que en su momento Ya sané Quiero decir que ya sané No me Sí Sí Se me dijo cositas Que yo dije Ay chale padre Tal vez deseas eso Pero Pero lo entiendo Entiendo su coraje Porque él tenía a lo mejor Una idea Un plan con su familia ¿No? Entonces Pues él tuvo que aprender Y entender Que pues Cada uno iba a tomar su camino Mi marido ya ven Sirviendo los cafés Gracias mi amor Un aplauso Gracias a mi esposo Pero en ese sentido Pues cuando yo le dije Bueno ¿Qué vas a estudiar? Este Pues también dije Me la va a pagar O no Me la va a pagar la carrera O sea Tuve miedo Y pues ya Entra la mamá Decirle bueno Oye Ya saben ¿No? Como siempre la mamá De mi mediadora En estas situaciones Y fue bien padre Porque La verdad es que yo empecé A estudiar Mercado Técnico Publicidad Que fue en el área En el que me estoy Desenvolviendo actualmente ¿Discípula de Alasaki? ¿De qué? ¿De Alasaki? No No, no, no Pero bueno Voy Voy a que Este Me empeñeres En el área creativa Y antes de terminar La universidad Me tocó un curso Padrísimo de locución O sea Me tenía que llevar Un saldicio De medios de comunicación Y Me enamoré Tanto del maestro No del maestro Sino de la forma Déjalo salir Déjalo salir O sea ¿Qué onda? Estaba en la casa ¿Qué hubiese un maestro? Presúmenos Más bien De la forma En la que Daba la clase Que yo dije Yo quiero Llevar un curso Esto Hashtag Amo a mi maestro No, no, no Amores platánicos No aplicó el mío Eso Se los prometo Pero se enamoró De la clase ¿No? De la clase Me enamoró La clase enamora Señora Quise dar un siguiente paso Y pues me metí Una certificación De adelante De hacer como Como locutora Todo lo demás O sea Es el momento Cuando era con licencia Y todo ¿No? Así es Cuando era Ya no es con licencia Ya no Ya puede ser locución Si se te da la gana ¿Qué estamos haciendo ahorita? Somos improvisados Lo hemos dicho muchas veces No somos nada No somos importantes Somos enanos mentales Ya En fin Este De metí Y pues también En ese En ese curso Pues Tuve un Profesores Y tuve una profesora También muy brillante Me enseñaron Un concepto de radio Pues vieja Y o sea Muy respetuoso Donde los medios de comunicación Son muy Muy importantes ¿No? Este Te enseñan el valor El respeto que debes de tener En un micrófono ¿No? No es cualquier cosa ¿No? Y el hecho de que Perdón Yo hablando con la boca llena O sea Ese tipo de respeto El micrófono Por supuesto De que estás mandando un mensaje ¿No? Y que estás influyendo En muchas personas Así es Ellos nos enseñaban mucho De El medio Este La radio puede informar O mal informar Claro Puedes causar un Algo positivo Como también puedes causar Algo completamente Espantoso ¿No? Entonces Pues obviamente Te enseñan esa responsabilidad Que tienes que tener Con el micrófono ¿No? Y pues bueno Me enamoré Y toda la onda Voy saliendo de la De la universidad Prácticamente Terminando la carrera Y yo estaba buscando En qué servir En la iglesia Yo Para que no lo saben Yo crecí en iglesia Y todo lo demás Y yo estaba buscando En dónde servir Panderos Música Todos Estuve en todo También es creativo ¿Eso viste en Panderos? No mal Estuve en Panderos Fui maestra del instituto Estuve en la alabanza Estuve en la cafetería Pues ya estudiaste teología Platícanos Esa parte No, no estudié teología O sea, pero fui maestra En el instituto de niños O sea No manches Porque eso Si no iba a tomar Tintes épicos A lo mejor es algo Que quiero hacer más adelante Si me gustaría hacerlo Pero te preparaste para servir Pero te preparaste para servir con niños Así es Sí, todos nos preparamos Para servir Entonces Con permiso Bye Este Hago en la iglesia Entro en la iglesia Pues había un programa Y pues me acuerdo Y pues me acuerdo que yo quería hacer muchas cosas Quería cambiar muchas cosas Pero pues había limitaciones ¿Sabes? Siempre Había limitaciones Bueno, ahí vienen sus preguntas calientes Chicos Y este Pero espérense Espérense Oye ¿Te paso mi marmota? No No quiere agarrar la marmota Había Había limitaciones ¿No? Como bien lo saben ¿No? Y Y me acuerdo que No sé Bueno Ya sé que ustedes son un poco Raros Ah Ok Pero Hola, ¿por qué? Es lo que les voy a contar Lo que les voy a contar Espérense En su momento Me tocó un día Entrevistar a Álvaro ¿Álvaro quién? ¿Álvaro quién? ¿Álvaro quién? Álvaro López Ah, ok El Bataco Y eso O sea, fue como hace cinco años Ahora tú Dios te bendiga, Álvaro Y este Y me acuerdo que él me dice Oye, este ¿Te puedo dar una palabra? Y yo le dije Pues sí Está bien Ahí había un problema Y me dice Es que el señor pone en mi corazón Decirte que Que tú Vas a ir muy lejos En este programa Vas a tener Algo que va a impactar A las naciones Desde aquí Y pues ya Yo como que la verdad En ese momento Pues no me la creí Porque yo dije Pues este es un programa Pues aquí, ¿no? Que es de la iglesia Y todo lo demás O sea, ¿tú conocías un programa? Sí, yo estaba nada más En el programa En ese tiempo ¿Cómo se llamaba? Rato Espacio Juvenil Ajá, Rato Espacio Juvenil Ah, sí, lo hemos escuchado Ajá Y estaba dentro de la iglesia Pero cuando me dijo eso Álvaro Pues yo le dije No, pues está padre Muchas gracias, ¿no? Y me sentí contenta Porque dije Bueno, pues espero que Pues sí se dé, ¿no? A lo mejor no creyendo Y no creyendo A los seis meses En el programa Llega una persona Que estuvo antes de mí En Inspiración Radio Llega una persona A proponer un proyecto De hacer una radiodifusora, ¿no? Para la iglesia Nada más para la iglesia En ese tiempo Y este Y pues yo como que No quería trabajar Porque decía Por tu culpa Quitaban el programa De reto, ¿no? Dije, no Y yo estaba enojada Y me rehusaba A trabajar con él Pero llegué a mí Mi apóstol Y más bien mi pastor Y me dice Hija, me gustaría mucho Que estuvieras ahí trabajando Ah, estás hablando De llamada final De llamada final Ah, ok Exactamente Ya aquí nos están diciendo Que te apures O que ya Quieren polémica Estamos polémica Quieren polémica No, pero Continúa, continúa Al final de cuentas Me animan a A entrar Llego a trabajar ahí Y pues resulta Que el proyecto Pues algunos pastores Que estaban ahí Pues no querían como tal Participar en el proyecto Pero pastores de la iglesia De llamada final O sea Como que Estaban tan convencidos Yo quiero creer Que era eso Pero Había otros amigos De otras iglesias De otras Movimientos Movimientos Que me dijeron Oye Acabo de ver Que estás en esto Que lo publicaste En tu Facebook Y me interesa Quiero hacerlo Entonces hablé con el apóstol Y le dije Oye ¿Qué cree que hay otras personas De otras iglesias Que están interesados? ¿Qué dicen? Les da mucha ansia de entrar Y él me dijo Adelante hija Dale Y pues yo Empecé a buscar Por otros lados Por otras personas Que puedan entrar A otras iglesias Otras Pues Otras formas Y así es como empezó Y eso no te ha causado Problema en la parte De la denominación Fíjate que al principio Sí El movimiento Sí Al principio Sí causó un poquito De problema Porque Había personas Que pues obviamente Tenían muy relacionado Inspiración radio Con llamada final Entonces Pues tenían una idea De lo que era La doctrina De llamada final Entonces pues había Otro pastor Que a lo mejor predicaba Todos tenemos una idea De lo que Ajá Hay que decir exactamente Que todos piensan Que llamada final Pero yo Yo sí tenía como Bueno Incluyendo De que Les platico Igual ya sabían Yo estaba haciendo Una conducción En una plataforma De inspiración radio Y pues mucha gente Me preguntaba Si era parte de la iglesia Así es Y en realidad no O sea Sí Porque está ahí Dentro Estamos dentro De la iglesia Pero no somos Un servicio Que solamente Este para la iglesia Sino somos Bueno yo siento Que pues estamos Llamados a la gran Comisión de salir Estamos fuera ¿No? Hashtag No soy de la iglesia No Él 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 ек Cómo le cae A los pastores En un momento No quisieron Estar Cuando ya están Otros De otros movimientos Entonces En ese tiempo Yo les comenté Había alguien más Que yo en la dirección Y este Y el chavo Muy preparado Igual Muy buena onda Y todo lo demás Pero él Al año se va Nombres Nombres Nó No 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 Pero digo Si es un buen Trabajón No hay problema De decir un nombre en eso entro yo y pues obviamente había mucha gente inconforma en que yo entraba no había gente porque es mujer bueno al principio creo que dudaban de mi capacidad dudaban de que es joven y eres mujer de que era joven a lo mejor no tendía muchos pensaban que yo no tenía idea ni de lo que iba a hacer no cuando realmente yo tenía una carrera que me respaldaba pero no solamente una carrera también tenía experiencia porque yo desde los 19 años me dediqué a trabajar a la expo a la expo porno estuve en varias en varios este a la expo porno es que al final nos platicó fuera de foco y ahí se tenía que quedar fuera de foco pero es que es que es chido porque al final su trabajo de la escuela como reportera no no fue la escuela ya estaba yo pero fuiste como reportera o sea comprendemos algo y algo que los socios no entienden es hay es cristiano no puedo tocar en el mundo y en cristo en el caso de día como reportera y como medio eres cristiana cómo vas a pisar el exoporno pues así como pisas el metro bueno o sea de todos modos o sea la chamba obviamente era chamba no fue muy cómodo lo aceptó pero pues estuve ahí haciéndolo la nota que tenía que hacer no y obviamente fui acompañado de mi jefe incluso en ese momento este y todo pues todo bien aprendí mucho en el campo porque se aprende desde de que está desde camarógrafa reportera controles experiencia o sea adquirir esa experiencia pero yo les digo cuando yo entré inspiración rara pues yo creo que muchos no sabían pues este currículum no de que a la espalda bueno ya se están enterando por nosotros tenía yo 22 años creo en ese momento entonces cuando agarraste a ver pero me estoy leyendo nos dices que la última calentada que te supuso tu papá fue a los 20 por lo que pasó ahí ya sabemos por qué fue la calentadita muchas cosas no 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 eso no es lo importante por favor o sea no fue bueno no fue una expo era una rueda de prensa de la expo bueno dejemos de hablar de esto agarraste las riendas a los 22 años y muchos pastores tú sientes que tuvo posición capacidad por ser joven y ser mujer porque también yo yo me hice una famita de ser una mujer este mechacorta mechacorta entonces calzonuda porque obviamente había muchas cosas que no estaban bien y obviamente yo en ese momento en esa inmadurez muchas veces algunas cosas que estaban en la presión en ese momento no sabía manejarlas de la manera adecuada y reaccionabas entonces pues obviamente los comentarios de mucha inestable eres impulsiva estás en tus días muchas cosas que o la cuestión de no eres capaz no te doy o sea comentarios así como que yo llegué a recibir de personas que estaban haciendo o sea te doy una semana para que puedas cumplirlos o sea te doy una semana para que entreguís todo esto o no 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 es seis meses y ya la quebraste no y o sea comentarios así saben sí claro y eso obviamente lo que no saben lo que no saben es que yo estando en inspiración radio sí lloré sí sí muchas veces me llegué a frustrar muchas veces pensé que no pensé que ya no iba a poder más no sin en cambio creo que lo que dios ha respaldado no solamente en el proyecto sino también a la persona no hay quien lo derribe y dios me lo ha demostrado en cada paso que he dado como persona como mujer como hija de dios él me lo ha demostrado y me ha me ha este me ha hablado tanto de su amor de su compasión de su misericordia a través de su trabajo en inspiración radio no pero bueno estando dentro de lo que viene siendo este inspiración radio pues sí sí este sí 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 tuve confrontar este confrontación votaciones con con personas no de ofensas este donde pues sí me llegaron a ofender hombres por vieja que sea como quieres tú 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 tu forma de trabajar con mujeres fue más viable que cuando trabajaste con hombres ahí en inspiración ah fíjate que fue menos intensa pero también llegas a tener confrontaciones con con las mujeres lo que yo quiero que entiendan es que era muy difícil que un hombre o un pastor se sujetara a una mujer joven y y mujer sí porque además fue a parte soltera ¿no? no, justo a veces ah, soltera, también viene el terreno un problema yo recuerdo, yo les voy a comentar, yo recuerdo que cuando antes de casarme de con mi marido eh, con este rollo de la música que ellos salían cantar eh, la verdad yo sí veía de parte de las personas que invitaban o de mis líderes en la iglesia que sí no me, como que no me, no me, no me tomaban en cuenta porque era soltera como que es que tú no tienes alguien arriba de ti ¿no? no hay alguien que te, que de la cual te sujetes ahora que ya estoy casada pues ya como que hasta me respetan más ah, es la señora, la señora del señor Adrián ¿no? es la esposa ¿no? del enano mental ¿no? del enano mental pero yo también viví esa experiencia de que eres soltera y o sea tú no estás ni sujeta a un hombre, un varón ¿no? entonces ¿cómo me vas a venir a mí a dar órdenes? claro cosas así así es, entonces pues entre tanto rollo y demás pues era muy difícil conseguir eso entonces pues también tengo la famita de ay no, es que Naomi dice las cosas muy golpeadamente es que Naomi no tiene modos y no, y esto, tal vez en algún momento si no tuve la forma de hacerlo pero yo creo que con algunos no con algunos si tuve mucho respeto y aún así esa fama de mecha corta me persiguió durante mucho tiempo no, es que sabes que voy a enriquecer a Naomi te digo, porque en realidad Naomi yo más o menos pasé pero como hombre pasé por ese aro de que no, que este cuate me echa corta, que es muy intenso, que es muy impulsivo de que de pronto te calientes y mandas al demonio a medio mundo y no, si lo haces, ya menos pero en un hombre te lo ven como un fuchero y como que es hombre pero en el caso de las mujeres se toma como que se magnifica y se tienen los términos de esta urgida, necesita varón, le faltan, o sea, yo he escuchado esos términos en cristianos eso es lo peor porque yo yo lo he visto, yo no he trabajado, o sea, yo la verdad es que no he trabajado o sea, esos comentarios los, no he trabajado en el ambiente cristiano, no me gusta porque este, te llevas unas decepciones bien cañonas pero yo esos comentarios los he escuchado pues en donde he estado, Secretaría de Cultura, gobierno del DF en muchos lugares donde yo he estado trabajando y esos comentarios, es doloroso que los comentarios, incluso comentarios más denigrantes los escuchas en el medio cristiano que en el medio secular o sea, yo he escuchado, o sea, pastores refiriéndose a mujeres como pues, necesita macho, ¿no? ajá, ajá necesita a quien sujetarse no, eso fuera lo mínimo no, 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 es que como que ah, es que anda en su periodo hormonal y bueno, hay que tenerle paciencia ¿sabes? también algo que yo viví mucho es que te inventan cosas o sea, inventan como de ay, tuve un sueño donde te veía así y el pecado y cosas o sea, ay, no a ver, platícanos, platícanos una es una épica, platícanos una visión épica que te quiere veras fría estás impecada no, o sea, realmente, este o sea, simplemente fue una vez que le hicieron un comentario a mi hermana de, este, de cómo, eh, que habían tenido un sueño conmigo, ¿no? en donde Ancorión estaba tan bien en Dios y muchas cosas ¿y era un hombre? y que fuiste de reportera ajá, sí, fue un hombre, exactamente fue un hombre pero, o sea, yo sí como que en ese momento dije ay, o sea, yo dije, no es cierto y por eso no le tomé importancia dije, no es cierto, no le tomo importancia, ¿no? entonces, eso fue una, ¿no? pues también donde a lo mejor, este cuando empiezas tú mismo a imponer algún tipo de reglas y empiezas a decir, esto ya no se va a llevar así esto se va a llevar así y yo, o sea, sí, pero ¿por qué? como que quieren cuestionar te cuestionan tus decisiones pero también las mujeres, o sea, y es válido, o sea y en ese momento es cuando dices ya no tengo que estar yo, Naomi sino tiene que estar Naomi y la profesional porque realmente tienes que entender que tú tienes que aprender a ser profesional en donde tienes que aprender a escuchar y antes de hablar pensar lo que les vas a decir, ¿no? cómo te vas a defender cómo vas a decirles, este, bueno pues así lo voy a hacer y si te gusta bien y si no, pues y eso llégale mucho a la ¿cuántas veces has escuchado esta frase? la mujer pertenece al hogar pariendo bebés y lavando platos muchas veces, demasiadas veces podría decir yo pero gracias a Dios a lo mejor no la has escuchado tanto o directamente para mí o sea, creo que últimamente donde nos desarrollamos o donde estamos yo he visto a gente que también se siente, por ejemplo en las empresas en las que he trabajado por cierto les hace les hace muy bien y les genera más confianza a una mujer que a un hombre ¿qué te merece ese comentario? yo, yo, yo ¿cuál comentario? ese de lavar los platos y así o sea, la verdad yo, en lo personal yo soy mamá yo lavo trastes he parido dos hijos y no me ofende no me ofende eso no me ofende porque también soy profesionalista porque yo también saludos Jerry fue Jerry también con mi marido estamos haciendo una empresa una empresa o sea o sea, no a mí no me ofende que me digan tú solo estás para lavar platos bueno tú con tu marido estás haciendo una empresa eres un hermano mental a mí ¿sabes qué? somos empresarios a mí algo que sí me molestaría o el comentario es así que no bueno, que a mí sí como mujer me han llegado a molestar es eres una huevona híjole eso a mí esos comentarios ¿pero por qué te han dicho huevona? ¿qué es lo que me han tocado? a lo mejor me han dicho mi familia ah, bueno o sea, bueno hay en casa bueno, el familia siempre es el que no, pero no te insultas o si eres una floja o algo así por ejemplo en algún momento yo llegué a llegué a asistir a la sonrario pero ya en las tardes ¿por qué? porque yo tenía trabajo que hacer en las mañanas entonces los rumores por ahí de no, se la pasa en su casa o sea huevona no tengo nada o sea de verdad ella se la pasaba como dicen los hombres que decimos los hombres que nos estamos rascando cierta parte del cuerpo y aquí me estoy con mi mano los gómalos los comentarios tú que tienes ahí a ver comentarios de qué página a ver, avítalos ahí te va los de Enrique Largo Moisés Salinas ya se fue dijo me están aburriendo ya me voy a dormir porque bueno vete a ver a los que te divierten hay que arrascarlos oye, oye, oye vete a ver vete a buscar algo que te divierta aquí somos inteligentes exacto sí, no, no no hay grandes comentarios casi no se escucha dice Rafa Lop hola la mujer pertenece muy mal muy mal y a ver de qué otra página puedo salir A ver te enseño a salir es que la banda está escuchando no, no sé enrique no los escucho subo el volumen así cierto han sido los sonidos sí y acá con Ceci pues no ha habido más a ver me lo prestas por favor sí gracias en fin este Ceci a ver a ver que hay ahí en la Ceci que hay aquí qué rol Jerry Huesa Sammy Vale presente queridos Moisés Álvarez hola Paul Antonio hola chicos Beto Arroyo saludos saludos Beto Arroyo que por cierto hace ocho días estuvo aquí gracias Betito quisimos meter chisman de los Eves y no habló muy bien de ti sí habló muy bien de ti oye yo a Beto lo respeto mucho es una gran persona es un gran locutor y es una persona muy preparada pero ¿saben qué? hablando de esto de hablemos discriminación y toda la es muy difícil también que a una mujer le reconozcan las cosas buenas que hace en el ámbito laboral es muy difícil y también en el de casa es muy difícil que a una mujer le reconozcan las cosas buenas porque a veces resaltan mal las cosas como que está loca como que no no este grita mucho es una estética no sabe manejar así es ¿qué pasó? ¿qué pasó? estoy enseñando a mi esposa como salirse y pasear por él y pasear por él ¿hay más visitas? no hay más no oigan comenten preguntas alguna situación que hayan vivido chicas algunas que estén viendo alguna situación ustedes que hayan vivido con amigos compañeros de trabajo que nos quieran comentar en la iglesia inclusive que es donde hemos visto más como tú dices comentarios más más siguientes hacia las mujeres la pregunta interesante aquí sería así como que vamos a tocar algo ¿te ha tocado ser acosada dentro de tu trabajo? antes de eso ¿qué les parece si vamos con la nueva sección? ¿cuál? la que habías dicho Enrique ya tenemos esa frase por favor señor háganos sí ¿cómo le llamaremos? frases que duelen verdades que duelen verdades mentirosas dentro de la iglesia por los coaches motivadores damas y caballeros empezamos la frase todos cerramos los ojos pero recuerda la primera recuerda la pregunta ¿te han acosado? el acoso no estamos hablando de todo eso frases de coaches ¿cómo es en la sección? frases de coaches que edifican frases de coaches yo sufro yo sufro yo sufro yo sufro violencia intrafamiliar pobrecito bebé no me molesta decir que soy un mandilón a ver entonces ¿cuál es la frase motivacional? mentirosa pero no sabemos cómo llamarle esta sección no sabemos si llamarle la frialdad de la palabra o verdades que duelen pero edifican así está bonita verdades que duelen pero edifican cierren sus ojos estimados vamos a cierrar levanten las manos suéltalas suéltalas ahora suéltalas ahora suéltalas ahora baja la voz baja la música oye hola no sé si me recuerdas soy el que te ama pero no escucho tu voz te has alejado de mí te veo llorando y me pregunto ¿por qué no me dicen lo que le pasa? si nunca te he fallado ya estás llorando ya estás llorando ya estás ya te está llegando claro siempre te he ayudado y quiero hacerlo ahora vuelve ajá te extraño demasiado me extrañas demasiado he dado mi vida por ti amén atentamente Dios ¿cuántos dicen amén? amén amén pues no digan amén porque no es cierto ese no es el Dios de la Biblia ¿por qué no? me estaba sintiendo el centro del universo de Dios justo por eso porque tú no eres el centro del universo no yo pensé que Dios había morido solo por mí nuestro Jesús murió una sola vez y para siempre no te andas rogando veinte mil veces al día te imagínate pero me decía que me extrañaba ay por el amor de Dios el Padre no te extraña extraña a su hijo él quiere que mueras para que su hijo Cristo viva en ti así y entonces reconocerte como su hijo ok aleluya ¿entendieron? no se crean todas esas cosas que leen en los no eres el centro del universo Javis lean Efesios lean Efesios lean la Biblia por favor pero ¿por qué no le hagas un versículo ahí donde se basa lo que estás diciendo? claro la palabra es la palabra confróntalo con la palabra sosténgase a ver mi estimado Galeno sosténgase con la palabra por favor porque todo es de él por él y para él así es Galatas 2.20 Galatas 2.20 y romanos también porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero no no te extrañas no te extrañas estás destituido de su gloria Galatas 2.20 rápido rápido con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿en qué contexto? ¿en qué contexto? ¿en qué contexto? pues justo que estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo y ya no vivo yo tú no eres el centro tú ya estás muerto debes estar muerto así que a Dios al Padre no le importa no le importa que tú vivas ¿no le importa que yo viva? no le importa que yo le importa que su Hijo Jesucristo viva en ti pero ahora voy a llegar yo a romper esto y les pregunto y los que no conocen de Cristo son nuevos y apenas nos escuchan ¿qué aplica con ellos? empiezas un camino a la perfección no ahí sí aplica lo que él acaba de leer el Padre te espera con brazos abiertos para que mueras no sos manipulador no me echaste a perder mi momento sí amigos por favor ¿este es de ¿de qué perfil? de este sí hay alguien está escribiendo en el perfil de Ceci Guerra a ver ¿qué dice? ¿puedo leer? ¿puedo leer? claro dice Beto Roño saludos Naomi ha hecho una gran labor muy profesional con inspiración felicidades que dice interesante lo que comentas Ceci sobre que tú como casada ya te ven en otro nivel social te respetan más y eso entre cristianos en mi iglesia hay mucho respeto hacia Dios gracias a Dios mucho respeto gracias ay qué bueno que en tu iglesia haya mucho respeto gracias a Dios no, órale este vamos con la pregunta ¿no? sí, vamos con la pregunta ya, se acabó el tema ya ya, ya espero que hayan salido edificados esperamos que hayan salido edificados ya en su vida recuerden que él les encarga hablamos acoso ¿has sido víctima de acoso? solo una vez ¿dentro de lo secular o en lo cristiano? en ambas más en el cristiano no decimos nombres pero ¿hay o no hay? sí, sí hay sí, sí hay y también como uno como soltera tiene que cuidar yo por ejemplo yo que soy mujer soltera pues tiene que cuidar con muchísimo más razón el trato que tienes con los hombres el trato que tienes con las personas tienes que tener mucho cuidado tienes que ser muy precavida en esa cuestión y más que nada porque pues obviamente cualquier roque como mujer soltera cometa uff claro el clásico historia ¿no? la chavita que anduvo con toda la iglesia ¿no? que se dice ah es que esta chavita anduvo con todos y como que las marcan aunque la chavita nada más anduvo con uno o dos personas de la conga bueno pero también hay quienes se dedican a evangelizar y te llenan la iglesia de jóvenes cada quien tiene su cada quien tiene sus labores algo que se vive mucho en que luchamos mucho las mujeres cristianas dentro de la iglesia son estas cuestiones y más en las cuestiones amorosas y yo lo pongo como una cuestión para reflexionar porque el hombre cristiano se puede andar con un montón de viejas si puede acostarse con muchas si puede eso no es un hombre cristiano bueno no lo es es un batai pero se dice ser cristiano y yo conozco a varios pero al momento de casarse al momento de casarse no es cierto al momento de casarse dice no a mi dios me prometió una virgen pura uuuy barbador por esos cuates ahí les mando esa bolita que representa no yo también y sin encambio y he escuchado mucho esto hay unos que predican y ponen una flor así en frente de ti y la tiran y la pisan una y otra vez hasta dejar a la flor toda hecha caca la levanta y dicen ustedes creen que alguien va a querer esta flor haciendo referencia a cuando la mujer se equivoca cuando la mujer cae en pecado sexual cuando la mujer no es virgen directamente cuando la mujer comete uno que otro error claro claro y uno se queda así viendo y todos los chavos dicen nele no pues no nadie la va a querer y una vez escuché una predicación de alguien que dice pues que creen así de pisada y demás quien la acepta es jesús es jesús no pero o sea también dando entender que o sea no solamente o sea la idea es que no solamente habla de una mujer ajá y también de un hombre que también se ha acostado con x y y y y y pero no es un texto pero no es un texto la flor más bella y delicada la ponen a la mujer o sea no vas a poner a la adriana como una flor bella y delicada entonces ponen esos ejemplos y tu te quedas así como de híjoles no o sea y durante yo fui una persona que crecí con eso o sea que adoré o sea si está muy bien que nos enseñen eso pero también estamos en la era en la que pues estamos en el tiempo en el que muchos pues se equivocan no este pierden el camino y todo lo demás y sin embargo queremos regresar a casa queremos regresar a dios sin sentirnos tan odiados tan juzgados Uy imagínate a mi que yo mi marido me embarazo antes de casarme imagínate imagínate déjate a los mocos cuando nos embarazamos obviamente eso quizás muchos no lo saben yo la embaracé quizás muchos no lo saben pero cuando adriana y yo nos casamos por el civillo ya tenía siete meses de embarazo y cuando nos casamos por la iglesia mi hijo ya tenía casi un año entonces adriana y yo vivimos pues esa parte de no pero no pero aparte porque nosotros confesamos o sea nosotros ese fue el detalle o sea ese fue lo que porque nos pudimos y de hecho inicialmente pensamos en 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 esconderlo y casarnos de volada y decir que fue siete mesinos anti jajaja pero no pero no la verdad es que es que dios ahí iluminó a ceci y y fue la que dijo a través de mi suegro y este que ella está en su santa gloria y ya este ella está feliz lejos de esta tierra y ya este ahorita leemos ese entonces pero fíjate eh sufrimos las consecuencias de nuestro pecado y todo el rollo pensé así que no quiero saber lo que la gente pensaba no y creo que mucho mucho fue más más que de bueno a menos mi círculo pues así de que anda con la cese y parecía bien santita bien pulcrita a ver que si era bien santurrona y yo cargué con esa culpa ese tipo de comentarios que las mujeres también sufrimos dentro de la iglesia ay pues ni tan santita eh porque te conocemos una que otra cosa y eso lamentablemente también lo escuchamos más de mujeres que de hombres pero pero la verdad es que este la verdad es que mucho en algo si tiene mucha razón que a veces la peor enemiga de una mujer es una otra mujer no entonces yo en mi caso de verdad no he sufrido no he padecido tanto con mujeres porque digamos yo soy una mujer muy limitada en amistades muy limitada no y la verdad es que en algún sentido si se siente peor que te digan ah ustedes las sin amigos no y tú decís mi amigo es jesús No, no, oye, pero hablando del acoso Yo vi así, así, no me voy a decir nombres Pero yo vi así, así Ceci Casada, yo atrás de ella Llegando a una congre Y este, y el pastor O un pastor que ni era de esa congre Así ¿Qué pasó, mi Ceci? ¡Ah, no man, neta! Así, bro, así, bro ¿Así, así qué? ¡No manches! En mi cara, en mi cara, bro En mi cara, bro No, y muchos pensarán que yo Que yo, porque Ceci también me lo ha dicho Es que parece a veces que eres un controlador Porque estás ahí atrás de mí Siempre me llevas, siempre esto, siempre Que sí, pero bueno Ya aprendí a vivirlo Pero no, pero vean, o sea, en mi cara Ve lo que pasó, en mi cara Imagínate si se va a... En su cara, que no es una cara muy amable Y que no es una cara muy amable, que sabes que si yo veo eso En algún momento... Lo versionas, obvio Si no está Cristo Anero me hubiera reaccionado y le hubiera roto No, no, o sea, tú me conoces Sí, yo lo sé Se venden con mi mujer o con mis chavitos Y yo sí tan lo revento Me olvida que soy... Sí, claro Soy bien, es hijo de Dios Pero fíjate Sale mi viejo hombre y resucita y mira Sí, 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 totalmente Mira, pero fíjate algo También yo lo he visto mucho en los chavos que son despechados Cuando llegan con la chava con la que quieren andar Y le quieren el canal a la chava, Cristiana Ah, y no quiso... Uy, sí Che vieja, Santurrona De miércoles A ver, un comentario ¿Se oye mucho eso? A ver, tú léelo ¿Qué dice? Si tienes razón, la mujer dentro de la iglesia Igual si eres casada, tienes que cuidarte por cada palabra o cada cosa que le dices Porque puede ser señalada Y por lo que luchas dentro de una iglesia como mujer es que seas escuchada Que tus opiniones se tomen en cuenta Por supuesto que sí, Adriana La verdad es que tienes toda la razón Seas casada o no, tienes que cuidarte mucho Porque, bueno, también nos echan mucho esta de la mujer es prudente La mujer es de sabia, edifica su casa La mujer es cuarta ¿Me recordaste a alguien hablando así? Oh, sí, la mujer Calla, calla Pero, o sea, yo al final de cuentas creo que como mujeres tenemos que aprender a hacer Sabias, sí tenemos que aprender a ser sabias Sí tenemos que aprender a edificar Leía, apenas escuchaba algo de Mujeres, hay que aprender a ser líderes, ¿no? Y es algo bien padre porque cuando aprendes a ser líder también tienes que aprender a que Tienes que ser una líder que sirve, que respeta y una líder que edifica ¿Empoderamiento? No, no empoderamiento Es empoderamiento Es una buena pregunta, definenos eso Les voy a decir por qué no Que empiece Porque una mujer, una mujer líder que sirve, vas a servir a tu esposo, vas a servir a Dios Y si el mismo Jesús vino aquí a no hacer servido, muchísimo más razón creo De hecho Eso aplica para las mujeres O sea, un líder no quiere decir es necesariamente alguien que dirija más Me alaben a mí, o sea, Jesús como dice, era un líder pero Jesús vino a servir, a humillarse Te voy a recordar, aquí entra, ya entra el hate Te voy a recordar, ¿cuál fue el lugar de la suegra de Pedro? Y ¿cuál fue el lugar de la hermana de María? ¿Cuál fue el lugar? ¿Cuál fue el lugar? Léemelo Tú dime Háblame de la suegra de Pedro, ¿qué es lo que hacía? Todavía no me recuerdo que estaba enferma Y cuando se sanó, ¿qué fue lo primero que hizo? Dirigió una celula cristiana en su casa No, le servía y les hizo de comer La hermana de María Cuando María estaba, estaban ahí y su hermana le encrepa y le dice que anda contigo ¿Qué querías que hiciera? Y mejor ella se puso a ser el quehacer que María Entonces, no existen las líderes femeninas En la iglesia es pecado Solamente los hombres pueden guiar a la iglesia en un mundo de oscuridad Y de la iglesia ¿Qué es eso de esos fundamentos? Completamente erróneo Porque es lo que muchas iglesias enseñan Sí, pero en la Biblia tenemos a muchas mujeres que han aprendido Nombres, nombres Débora Débora era una jueza que dirigió Y que fue un largo tiempo en el que ella fue la voz del pueblo de Israel Y fue justa ¿No? Tenemos a Esther También para mí Esther es un referente femenino muy bueno y ético Porque a pesar de todo, de ser muy femenina, de ser decorosa en sí misma y todo lo más Supo dirigirse a esa autoridad para pedir algo Y eso es algo que hoy en día tendremos que tener como referencia Claro Las femeninas ¿Las feministas qué ibas a decir? ¿Las feministas? Las mujeres para poder pedir ¿No? O sea, yo no... Yo algo que veo hoy en día es en que... Estamos hoy en día las mujeres están con la cuestión de hacer morir el patriarcado ¿No? De hacer morir este... De que no necesitamos a un hombre De que... Porque por mucho tiempo pues el hombre no supo ser una cabeza ¿Y lo necesitas ahorita a un hombre contigo? ¿Tú tienes a tu papá? Yo tengo a mi papá y tengo a mi apóstol y tengo a mi pastorado Y he sabido respetar esto y aprendiendo a respetar también O sea, no es algo fácil que se te da, ¿no? Pero como joven soltera Para mí ha sido un reto este... Aceptar la autoridad Y si en cambio hoy te puedo decir que necesito mucho a mi papá Hay muchas cuestiones Si en algún momento igual a mi mamá O sea, la verdad es que ahí en ese sentido no hay diferencia para mí O sea, mi mamá y mi papá están para todo Y yo puedo ir con ellos para que ellos sepan aconsejarme Y ayudarme en el momento adecuado Incluso para escucharme o simplemente para abrazarme cuando lloro, ¿no? Si no tuvieras apóstol y fuera apóstola También la respetaría O sea, y la... Y creo que en ese sentido la seguiría yo en mi... En mi iglesia tengo a mi pastora ¿Pastora? A mi pastora, exactamente ¿Adrián no cree en las pastoras? ¿Por qué habrías de creer? Hijo de Dios ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué crees en las pastoras, Adrián? Fundamentos Porque creo en una... Fundamentos Pues, ¿por qué? Jesús llamó a doce discípulos hombres De los sesenta y seis libros Hay, si no mal recuerdo, cincuenta y cuatro escritores Y todos son hombres De los apóstoles levantados, todos fueron hombres Ajá Y cuando menciona los cinco ministerios Se refiere a hombres No veo en ningún momento que haya apóstolas Ni pastoras ¿Y qué hay de esas iglesias donde hay pastoras? Trabajando Espíritu de Jezabel Feminismo Yo creo que... Yo creo que el hombre... Feminismo Empoderamiento Yo creo que faltan hombres O sea, falta de... ¡Faltan! A falta de hombres Dios le va a mostrar ¡Faltan! O sea, a falta de vagina ¡Faltan! 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 Yo creo que si nos ponemos bíblicos La cuestión de las pastoras ¡Híjole! Te lo voy a decir de esta manera Y te voy a citar a Carlos Spurgeon ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El principio de los predicadores, claro Este... Desde una época donde había machistas Si la iglesia era machista Todavía Dios es fiel a su palabra Y Dios es fiel a sí misma Y siempre va a respaldar su mensaje Ok No importa que el mismo predicador Que esté dando su mensaje Sea un inconverso ¿Estás diciendo que las mujeres Son inconversas Porque están hablando De la palabra de Dios? Porque son mujeres No, o sea, no estoy hablando de eso Estoy hablando de que No importa quién esté dando el mensaje Dios va a respaldar su mensaje Ok Ok En ese... En ese entendido Yo... Yo... Yo debería decir Yo digo Yo creo Que la mujer debe estar sujeta a su marido ¿Y si no lo tiene? Su marido debe estar sujeto Pues a sus padres Y a su pastor Siempre debe tener una autoridad Pero si no tuviera pastor O sea, mi punto con ella es ¿Cómo que no? Si no fuera apóstol Fuera mujer Los sábados estoy yendo a dar clases A una congregación Donde el papá se muere El marido le pone el corno a la mujer Y la esposa del pastor Se queda como la apóstol No sé con qué congres Te juntas bro ¿Pero qué pasa? ¿Entonces es inválida una mujer en el pastorado? No te estoy diciendo que es inválida una mujer en el pastorado Te estoy diciendo que no hay un título para esa clase Así de simple ¿Qué caso? Es interesante Yo quiero decir que yo he conocido pastora Y todo lo demás como tal Pero a lo mejor no se les dice pastora Se les dice pastor Y en lugar que se les diga apóstala Se les dice apóstol Porque si hubo profetizas quizá también Ajá Apostes Hubo diáconas Débora Débora fue juez No estás hablando de esta Del tiempo donde estaba Onésimo En las epístolas de Pablo No era profetiza Había una que él dice Y te encargo mucho que la saludes de mi parte Y la felicita el apóstol Pablo Me parece que viene en la epístola de Efesios de Gálatas Por ahí viene el saludo que le manda Pablo Si no me equivoco Y ahí te O sea De las Y las Mujeres mencionadas en la palabra Mira yo quiero decirte algo Y yo creo que ya vamos a ir cerrando con esto No No, 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 no Aguanta la barra No, no, no Queremos sangre Queremos sangre No, porque ya Ya pasa de la hora Ah, no seas aburrido No es cierto Sí No, pero ya pasa de la hora Dicimos más de una hora Sí, ya Ya, ya Ya cuando se estaba poniendo bueno Pero hay que dejarlos así a todos Ajá Ni Pedro dijo Pablo Ajá, ajá Mira yo creo Que Dios no es ni feminista Ni machista Hay un orden Claro Punto Hay un orden O sea Y perdón Pero si los hombres no se quieren sujetar a Cristo Pues ni modo Dios Pues Dios va a respaldar su mensaje Y se van a levantar las mujeres Ni modo Claro Estamos O sea Estamos Estamos en ese O sea Lo de los nombramientos para mí Es lo de menos Claro Sí Sí, concuerdo con eso Miren Al final de cuentas Yo quiero Hablando de todo este movimiento feminista Que hay hoy en día Que al final de cuentas Tiene un trasfondo social Político Económico Económico Y cultural ¿No? Sin embargo Yo en su momento Yo creo que No está mal Ser empático Con las personas Con las personas Que han perdido A una A una pequeñita O a su hija A causa de la violencia Que hay en el país A causa de De personas Zafadas De su cabeza Que causan Mucho daño ¿No? Sin en cambio El feminismo radical ¿No? Como tal Sí Tiene unas ideas Pues la verdad Muy Ya muy directas En contra del hombre Que sí es Quitar el patriarcado Que sí es Incluso O sea Yo llegué a leer Como pancartas En una de esas En Argentina De manifestantes Y todo lo demás Que decían Mujer Porque eso De la feminista Feminismo radical Realmente se centra Hasta incluso En la cuestión sexual ¿No? O sea Y de decir Mujer Cuando tú te acuestas Con un hombre Y tienes un orgasmo Lo estás empoderando Mástúrbate ¿Qué? Eso realmente Está Si no lo había escuchado Muy 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 cañón Realmente Ellas dicen No necesitamos Ni al hombre Para eso Creo Creo que Creo que Una de la agenda La parte de la agenda Del feminismo Justo es eso Ahorita que lo mencionabas Si se lo había escuchado Pero la cuestión Es justo destruir el matrimonio Porque Claro El matrimonio Ay Se centra El sexo es muy rico Pues en el matrimonio Es que es con permiso Ajá Pues sí Claro Con el permiso de Dios Con el permiso social Con el permiso De todo el mundo Entonces En esta cuestión El feminismo radical Pues sí comete Muchas cosas Que yo creo que como mujer Pues sí No deberían de ser Yo Hice unas anotaciones Pero yo una vez Leí un libro Que se llama Siete mujeres extraordinarias Y el secreto De su grandeza Y realmente Cuando lo lees Puedes pensar Que es un libro Feminista Pero no es un libro Feminista Porque se centra En cada una De las mujeres Que hicieron Historia Sin tener que haber Entrado en el mundo De los hombres A excepción De Juana de Arco Y en este caso Pues una que yo recuerdo Y fue una historia Que me demarcó mucho Que fue Susana Weasley Susana Weasley Creó a 19 hijos Y su éxito Se basó En ser una excelente madre Y en crear A hombres Capaces E inteligentes Para luchar Por los derechos De la evolución Del secreto Entonces Ese fue su éxito Y yo creo que la mujer Su femenina Su femineidad Se podría decir Se basa en eso En desarrollarte Perfectamente En cada una De las áreas En las cuales Si estás como mamá Sé la mejor mamá Si estás como trabajadora Y en tu área En tu cuestión De carrera Sé la mejor en eso Pero sin descuidar A lo mejor Las otras obligaciones ¿No? Yo creo que Las mujeres Tenemos muchos obstáculos Que librar Y también nos hemos creído Muchísimas mentiras Como mujeres Como jóvenes Creyendo que Que este Que el feminismo Se trata de De ir en contra Del hombre ¿No? O sea Realmente no Creo que una de las cosas Que peor ataca a la mujer Si puede ser El feminismo radical Entonces Al final de cuentas Yo no me declaro Feminista Pero si Soy una mujer Que agradece A las mujeres Que lucharon Porque yo tuviera Un voto Porque yo tuviera Pudiera usar pantalones Porque yo pudiera Trabajar Porque yo tuviera Una paz justa Y porque yo pudiera Expresarme libremente Mis ideas Y mis pensamientos Bueno Eso de los pantalones Algunas congregaciones Te lo refutaría Pero lo que me está diciendo Ella es que ya lo tiene Claro Entonces Si ya lo tienen Para que carajos Estaba La lucha feminista La lucha feminista Esa que estuvo Anteriormente Quiero recordarles Porque Hubo muchos Periodistas O comunicadores Mediocres Por no decir Otra cuestión Que Simplemente Ven una noticia Lo único que hacen Es manipularla A su antojo Y a su entendimiento Cobardes Ah pero si se ponen Muy bíblicos Ajá Y realmente Cuando a mí me tocó Ver todo lo que es Gran Ah es que El paro del 9 Es en contra de los hombres Y yo momento O sea Esto no es en contra De los hombres Esto es en contra Del gobierno O sea No pero a ver Este Todos los hombres Todos los hombres Son Son No son iguales Nadie está diciendo Nada en contra De los hombres O sea es para Me está diciendo Que es para derrocar Andrés Manuel Derroquemos No No ¿Qué pasa? No olvidemos No olvidemos Yo por eso quiero decir Y yo lo platicaba apenas Lo platicaba apenas Con mi familia Porque mi familia Hacemos los debates Ah no se está viendo Tu familia Que 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 en sí Hay un trasfondo Político Social Económico Y todo lo demás Y todas las feministas Que rayaron Pintaron Son pagadas O sea también O sea Hay una cuestión Del gobierno Bien cañón ahí Y todo lo demás No Pero todo O sea Todo el mundo Se centra en ese tipo De cosas Y descalifican A los que si fueron A hacer una marcha Es que deben de haber Obran Real Con personas Que de verdad Están luchando Para que sea justicia Para que el asesino El violador O lo que sea Así es Comentario hater Comentario hater No, no, no Es que su obligación Era haber orado En lugar de ir A destruir los monumentos Históricos Por favor Oremos para restaurar Familias Para que se restauren Las familias En lugar de estar Haciendo Es figuroso en la calle A veces en lugar De hacer oración Hay que hacer oración Porque necesitas Actuar también Yo no digo Que vayas Y rayes Y pintes Y obviamente no No, pero Porque yo si no soy A favor de la violencia No, pero Yo soy una mujer Que soy violenta No, es cierto No, este Tomo niente Yo creo que Es una mujer con decisión Mira Yo quiero defenderte Bíblicamente Pero también ser una mujer Con carácter Claro Que sepa defender Sus valores Que sepa defender A su familia Y que sepa defender Pues también A lo que se dedica Y además Eres inteligente Y tan atuda Para que se sepa Yo quiero defenderte Aquí Porque yo Digo, yo sé Que no necesitas De defensa Tú sola Pero háblanos con la escritura Amigo Pero con la escritura Porque justo vi Que te echaban Ahí hate De que No, no Que entonces Tires monumentos Los monumentos Van y vienen Y quien escribe la historia Es quien venció una guerra Así es simple Esos monumentos Al que la gana Los tiran Ajá Y la historia Y la historia Pues es escrita por El que ganó Exacto Y entonces no sabemos Cuál es la verdadera historia Yo creo que Quiero decir algo antes Es un comentario Que leí muy acertado Pero los cristianos O los religiosos Siempre nos basamos En todo fin Todo en pecado Y que necesitamos De Jesús Y si A lo mejor Necesitamos de Jesús Todo Si claro que si Pero todo lo ponen Como pecado Pecado Y nada más La iglesia se define En toda esa situación Pero No olvidemos Que si hay un ataque real En contra de la mujer Si lo hay Y desde el principio Desde El principio Desde La vida de Adina Fue violada Las mujeres de Israel Eran violadas Cuando caían Y justo estos hombres Que tratan de corregir A personas Porque Porque se van en contra De Nao Que piensan Que es joven Que no sabe Que es una niña Que vas a saber La Biblia habla De estas personas Y te voy a decir Que es lo que dice Porque todo Todo Todos satanizan Todo Que René Hice una canción De En contra de los cristianos Esa canción Habla más De cómo acercarse a Dios Que Antes de satanizarla Que no Que este habla Y pum 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 Y empiezan Y empiezan Y empiezan A hablar A satanizar Las cosas Dice La Biblia en Judas Pero estos blasfeman De cuantas cosas No conocen Y en las que Por naturaleza Conocen Se corrompen Como animales Irracionales Hay de ellos Porque han seguido El camino de Caín Matando a sus hermanos Y se lanzaron Por lucro En el error De Balán Es decir Venden la palabra Y se presumen Y se andan diciendo Ay si yo esto Veintitantos años De experiencia en esto Pero se venden Y al final de cuentas Pues se cobran Y hay lucro En un error Y perecieron En la contradicción De Coré Es decir ¿Cuál fue la contradicción De Coré? Coré quiso levantarse Y quitar a Moisés ¿No? O sea Blasfeman contra los Que si son Siervos de Dios Elegidos Y escogidos Hay de ellos Estos Son manchas En sus ágapes Que comiendo Impúdicamente Con ustedes Se apacientan A sí mismos Nubes sin agua Llevadas de acá Para allá Por los vientos Árboles otoñales Sin fruto Dos veces muertos Y desarraigados Dicen Y no saben Sansón cuando Le cortan el cabello ¿No? Le quita su fuerza Dicen Dijo Dijo Sansón Me levantaré Y los destruiré Y bla 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 Pero no sabía Que Jehová Ya no estaba con él Apocalipsis Te habla De otro De otro Que no sabe Que dice Pero no sabe Y creo que es el mensaje A Esmirna Si me recuerdas ¿Qué capítulo? No me acuerdo Mensaje a Esmirna Conozco tus obras Y tu pobreza No, ese no Ese mensaje Está bonito No ¿Y dónde está Y dónde está Y dónde está Y dónde está Pero bueno No, quiero Encuentra eso Vamos a tocar Otro punto Para ir finalizando Naomi Al final del día Como una mujer Que está dentro De un marco Políticamente correcto Mi pregunta es ¿Qué te gustaría a ti? Ver dentro de la iglesia cristiana Referente a ustedes Las mujeres ¿Cuál sería tu panacea O el sueño Maravilloso Para ustedes Las mujeres Dentro de A tu manera de ver Creo que Lo que más Me ha tocado ver Que Cuando la mujer Se siente intimidada En saber Si lo que va a decir Es correctamente O si no Ofende a nadie O si no está Menospreciando a alguien O Lo que Hoy en día Realmente Se vive En cuestión De Cómo te vistes ¿No? También eso Influye mucho En el pasado Cuando también Los hombres Se fijan demasiado En el pasado De las mujeres Creo yo Que Sería muy Padre ver Realmente Que puede existir Respeto Hacia la mujer Como vaso frágil Como persona Inteligente Como vaso Más frágil Así es Y también Como personas Que son capaces Que son inteligentes Que también Pueden hacer Que también Pueden lograr Muchas cosas Dentro de la iglesia Que tienen buenas ideas Que no son Ideas De señoras O como muchos Le podríamos llamar Como de Ay ya tu Tu idea de ama de casa O sea He escuchado Esos comentarios Ya la encontré Perdón Le interrumpo Y con esto Termino Dicen Y no saben Aguas chicos El mensaje De la odisea Porque tu dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna T cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tu eres Un desventurado Un miserable Pobre Ciego Y desnudo Aguas En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 17 Aguas con Con decir Y no saber Porque podemos decir Que somos muchas cosas Pero quizá no sabemos Que Dios ya no sabe No Así es Y eso es algo La verdad Muy delicado También para nosotros Los jóvenes Ya hablo en general Y lo voy a decir Es hombre o mujer O sea Que todo lo que vayas a hacer Tienes que tener Ese respaldo De Dios O sea Tu no eres Si no es por Dios O sea Tu no tienes Si no es por Dios Y algo que yo he aprendido Bastantemente A veces Muchos de nosotros Los jóvenes Nos sentimos A veces De ay No me están apoyando O ay Este Me dejaron de hablar O ay No me pelan Pero Hay que tener en cuenta Que cuando Dios está Y cuando Dios respalda Ni aunque te tiren Ni aunque digan Lo que Dios levanta No es uno de ruido Así tal cual Lo podemos dejar Y para finalizar En la pregunta Que tú me acabas de decir Creo que Creo que Hay muchas mujeres Con muy buenas ideas Y hoy en día Yo por ejemplo En Inspiración Radio Tengo más programas De mujeres Que programas De hombres ¿Por qué se debe? La verdad No lo sé Pero me siento muy feliz Porque yo les he animado A la mayoría Y lo padre es que Son mujeres grandes O sea Son mujeres grandes Que no le han tenido miedo Al micrófono Grandes de edad No le han tenido miedo Al micrófono No le han tenido miedo A dar su opinión No le han tenido miedo Ni a predicar Porque también son mujeres Que leen la palabra de Dios Que leen Este Que se informan Y no le han tenido miedo A expresar también Su punto de vista Y eso es algo Que yo aplaudo Porque Estar frente a una cámara Y estar frente a un micrófono Lo vuelvo a repetir Es una gran responsabilidad Y ellas Y ellas lo han tomado A su manera Con el sentido De agradar a Dios También Entonces En Inspiración Radio Tenemos más programas De mujeres No específicamente Para la mujer Pero hoy en día Algo que me da Mucho, mucho gozo También Es que también Mujeres Están preocupando Por las necesidades De otras mujeres Y no desde El sentido de Tú lucha Por tu Tú Sé la Sé la cabeza O tú Revélate No Desde el sentido De lo que Dios Nos enseña Con la palabra Ser una mujer Sujeta Que respete Su autoridad Pero también Que sepa Que se sepa Valorar Y que se sepa Amar Que sepa Ser autoridad Exactamente Y que sepa Y más bien Que sepa También ser Como dice Eres la cabeza Pero a lo mejor La mujer es el cuello Esa es la que dirige Un mal ejemplo Pero Que sepas Desarrollarte bien En tu rol En el que estás ahora Si eres mamá Desarrollate bien Y si estás luchando En contra de la violencia ¿Cómo te vamos a ayudar Nosotras mujeres A salir de ese lugar De violencia? Y los hombres también Creo que también Es el momento De que los hombres Ya se sujeten a Cristo Así es En eso Ustedes no se pueden sujetar A un hombre Que no está sujeto Exactamente Y como dices tú El hombre Ha cometido muchos errores Porque también No ha aprendido A sujetarse a Dios Y escuchar a sus mujeres Que están cerca Su mamá Su esposo Su esposa Es que si no estás O sea Yo Ceci y yo como matrimonio ¿Cuánto le sufrimos? Un montón Sin yo estar sujeto A la voluntad de Dios Porque yo quería sujetarme A mi voluntad Muy mal No lo hagan No lo hagan ¿Cuándo te sujetas? ¿Cuándo? Una pregunta morbosa Ya se agarra A menos de 10 Era así Como una pregunta morbosa Dices que tienes Más programas de mujeres Que de hombres ¿Cuál te deja más dinero? ¿Los hombres o las mujeres? Hablo de publicidad Y esas cosas Perdón Dice que Que ninguno No O sea Realmente Estadísticas en vistas Platíqueme Bueno Estadísticamente Si tú quieres Hablando de redes sociales Y todo lo demás Las mujeres Son más influyentes Visualmente A ver Ahí te va Ahí te va Llegale Ya Sigamos ¿Cuál es tu programa actualmente? Que te genera Más rating Bueno Tengo un programa Como tipo Radio noticia Informativo Que se llama Desafiando los tiempos apocalípticos Él tiene el mayor rating Realmente Ha tenido muy buenos temas También polémicos No polémicos Pero temas fundamentados En la Biblia ¿No? O sea Por así decirlo Y ha sido un programa Que se ha dado La tarea De informar Sobre todo Lo que está aconteciendo Últimamente En el país En el mundo Hombres y mujeres O Ese programa Tiene una que otra mujer Y también Tiene hombres Pero Está muy bien Porque es una combinación Ajá Y lo padre Es que ese programa A pesar de que es un programa Donde pues La mayoría son hombres Pues si hay Una mujer Que también está dispuesta A dar su punto de vista En temas Realmente teológicos Y que la dejan Y ajá Y la dejan Y temas O sea Nosotros no somos Los únicos Que tenemos A una mujer Incluyentes Señores Evolucionen Por favor Tenemos que evolucionar Tenemos que volver al padre Y yo la verdad Este Bueno ya ahora Si ya para cerrar Hay temas Todavía que se van a quedar Ahí Demasiados A mí pero una segunda Me llegó ahorita La imagen Justo en la marcha A dos chicas Que al parecer Salían de una iglesia Cristiana Con unas pancartas Diciendo que Que las mujeres Que son violentadas Por sus esposos cristianos Por sus esposos pastores Y que no dicen nada Es que si hay mujeres Pastoras golpeadas Yo las vi Yo vi eso En algunas Hay una asociación En México Que es para Asociación civil Para esposas De pastores golpeadas Existe Existe Porque hay una teología Que dice No Si tu madre te rompe El hocico Eres cristiana Aguántalo No lo dejes Dios prueba el divorcio Oye Dispénsame Eso es una jornada El marido le pone El cuerno con quien sea Y la bata está obligada A perdonarla Y a seguir teniendo Relaciones sexuales Con su marido Que se sigue ajustando Con quien sabe Cuánta gente Sigue siendo su responsabilidad No su obligación Seguir manteniendo al marido En esa parte de la atracción Si tu marido está acostándose Con otra mujer O otras mujeres Es porque tú no has hecho algo Que a él no le gusta O sea Le echan la culpa a la mujer Recuerden Está el coronavirus Y te está esperando a ti Sí A ti que nos ves Te ansía Síguele poniendo el cuerno A tu mujer Para que Coronavirus Hay cosas peores De hecho Han habido ya hasta casos En donde Básicamente O sea Matan a las mujeres Sí Por la violencia que hay Y el pastor sabe El pastor sabía Que esa pobre mujer Estaba viviendo Bajo un tormento De su esposo borracho Que la estaba golpeando Y en vez de ayudarla Llegarla Ola por él Quédate ahí En la casa Aguanta los golpes Y ora por él Y termina el señor Este matando a la señora Han habido casos así Entonces creo que Esos temas Hay que tratarlo En algún momento Los vamos a poder tratar ¿Qué onda mujer? Si tú estás viviendo Violencia De parte de tu De tu cónyuge ¿Qué mecanismos hay Para que puedas denunciarlo? Aguántate Es bíblico eso También a quién Te puedes acercar Cómo poder denunciar Que no te gane La culpa De es que es mi esposo Y mi obligación De estar con él No me puedo separar Pero es que O sea Mil cosas Que luego La iglesia Es un buen tema Es un buen tema Que podríamos hablar Más adelante Sin encambio Creo que Creo que Como se lo vuelvo a repetir Mujeres Pues hay que ayudarnos Hay que apoyarnos Y también Hombres Sean también ese apoyo Que la mujer necesita En lugar de que Todo el tiempo La están atacando De que todo el tiempo La mujer hace esto O sea Yo compartí hace poco Referente a la marcha Que bueno Si hace en baile La critica Si hace esto O sea Todo el tiempo Criticando 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 Menospreciando Las acciones Que ellas hacen Y yo creo Que si dijeras Menos crítica Y en verdad Uno volteara a ver Y dijera Bueno ¿Tú qué estás haciendo? Pues espero que Estés haciendo algo ¿No? Porque ¿Quién eres entonces Para estar juzgando Todo el tiempo La acción de alguien? Y eso lo digo Desde el sentido De todo ¿No? O sea El ser humano Por sí Juzga Y dice No lo estás haciendo bien Si yo estuviera en tu lugar Yo lo haría mejor Pues sí bro Pero no lo estás haciendo Entonces mejor no hables ¿No? Entonces Yo creo Para finalizar Ya ahora sí Conclusión Vamos a las conclusiones Pero rápido ¿Qué mensajes hay Mi estimado Adel? Este ¿Sabes por qué Hay mujeres dirigiendo Lugares grandes? Porque la gente No hay muchos hombres Ya lo dijimos Que no se atreven a hacerlo Una pequeña opinión Hacen falta muchos Exacto Por ahí también Voy para Adriana Nequis Hubo alguien Que también hizo un comentario De que bueno Estamos hablando De una cierta persona No señor Yo no estoy hablando De nadie Yo solamente estoy Haciendo comentarios De lo que he estado Viviendo últimamente En redes sociales Ajá Y este Y sinceramente Me causó un poquito De De pena Que Como lo vuelvo a repetir Pues no se trata De estarse tirando Entre uno al otro Se trata De realmente En que si tú vas a Ponerte a criticar O a decir O a comentar algo Tengas Por lo menos Un contexto Ya sea de un libro Que leas La Biblia O de una nota informativa O biografía segura No porque lo vistes En Facebook Que fulano de fulano Fulano lo compartió En Facebook Vemos muchas noticias falsas Por favor Infórmense Lean O sea Y esto Y esto No es competencia De nadie Exactamente No somos importantes Entonces Yo si tengo el valor De decirle a alguien En su cara Oye eres esto Eres el otro Pero pues también No voy a perder Tienes tiempo Tienes tiempo Sí Moisés Romero El movimiento feminista Como tal En un desconocimiento pleno Se ha convertido Interpretado Como rebeldía Desacato a sus roles Ningún género Hombre o mujer Es superior Son sexos complementarios No al matrato Psicológico Verbal Sexual O discriminatorio A la mujer Un verdadero hombre Respeta Valora Comprende Escucha Protege Ama Bueno eso de comprender Muere Un verdadero hombre Muere Y también Una verdadera mujer Pero el primerito Que debe Ponerse en la cruz Y eso es bíblico Es el hombre Jesús significó A la mujer ¿Qué dice en la biblia? Jesús significó Ah Bueno Déjame Jesús significó A la mujer En todos sus aspectos En la mujer Que fue sorprendida En el adulterio Dignificó Ahorita entramos En el islam La mujer es propiedad Del hombre Sí Debería Sí Y voy a Al final Con Enrique Moisés Romero No Voy con Ceci Con Ceci nos dicen La audio está súper bajo Ay ¿Dónde está el micrófono? Por ahí Aquí estamos Conforme dice la biblia No debe enseñar una pastora Exacto Hay un orden Yo creo que eso fue anteriormente Bueno Sí amor Básicamente lo que dice la biblia Pues es En 9 Corintios Me parece Que en las instrucciones Me parece que es el 6 o el 7 Entonces me dice Que la mujer debe Debe respetar al varón Y el varón debe amar A la esposa Como Cristo amó a la iglesia Y Cristo básicamente Entregó su vida por ella Entonces Pues nosotros estamos Llamados a morir Los hombres Estamos llamados a morir Y pues el primero Exactamente lo que dijo Ceci Le rectificó El primero que tiene que morir Pues es el varón Porque Pues si Ella es hueso De mis huesos Carne De mi carne Pues yo no puedo Estarme ofendiendo a mí mismo Ni golpeándome a mí mismo Claro Yo si me voy por la calle Y me ven golpeándome Y diciéndome Y diciéndome a mí Tonterías Y groserías A mí mismo La gente me va a tratar Como loco Entonces Si tu esposa Es carne De tu carne Hueso de tus huesos Eres tú mismo Entonces Eres un loco Si la golpeas Si la maltratas Estás sacado De tus casillas De verdad No has comprendido La palabra No es posible Que nos llamemos Cristianos O hijos de Dios Si hacemos estas cosas Ahora Por otro lado En Lucas Jesús enseñaba En la sinagoga Y había una mujer Que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Esa es la posición En la cual Satanás siempre quiere Tener a la mujer Encorvada Agachada Viendo basura Viendo al piso Esa es la posición En la que Satanás quiere tenerla Y en ninguna manera Se podía enderezar O sea Quiere decir que la mujer Se quería levantar Pero de ninguna manera Podía hacerlo Entonces Cuando Jesús la vio La llamó Y dijo Mujer Eres libre de tu enfermedad Amén Gracias Entonces Pues ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso y puso las manos Sobre ella Y dicho Y dicho por Por la doctora Pardillo O sea No nada más Jesús la llama No solamente Le dice Que la liberta Jesús sabe Cuál es la necesidad De la mujer Así es Y la toca Así es ¿No? Puso las manos Sobre ella Y ella se endereció Y glorificaba a Dios De manera automática Ella glorifica a Dios Por haber sido Liberada A eso son llamadas Mujeres A ser libres Entonces Perdón Pero En primera de Corintios También capítulo 7 Me parece Me dice que A libertad Ha sido llamada O sea Si el inconverso De tu marido Se va Pues deja que se vaya Porque a libertad Te llamó Cristo ¿No? Y como bien nos dices Mujer Hay que aprender A ser libre Hay muchas mentiras Que como mujeres Nosotros nos creemos Y yo les voy a recomendar Por último Libreos Porque a mí me gusta Mucho leer Pero de los últimos Que leí Fue de Nancy de Moss Que Bueno El que yo me leí Primero fue Mentiras que las mujeres creen Y mentiras que las jóvenes creen Entonces Ahí también nos vamos a dar cuenta Muchas de las cosas Que como jóvenes Nos creemos Y que no son verdad Y que nos hacen vivir En la escralitud Entonces estamos llamadas A ser libres Bien lo dijo Mi queridísimo Amigo Adrián Pues yo creo que ya Cerramos este tema Ya ¿Va a ir conclusión? Conclusión Yo ya concluí Usted ¿Va a ir a concluir? Pues eso Solamente Sí Lo que él iba a decir O sea Nosotros somos llamadas A ser libres Refiriéndonos Hacia el tema De lo que es el feminismo Y todo lo demás La libertad La tienes que conseguir Muchas áreas en tu vida Y este Hay que aprender A ser libres De ellas O sea Hay que aprender A ser líderes Y saber que una líder Mujer Tiene que saber servir Saber respetar Y saber edificar Tal y como hemos sido Y eso lo podemos ver En proverbios Y también en cantar Pues mi conclusión Pues Pues Dale gracias Dios de que eres mujer Dios tiene algo especial Para ti Cada una Hemos sido llamadas Para diferentes Roles Propósitos Lo podemos ver En la Biblia Lo que hemos comentado Mujeres que han sido llamadas A dirigir a sus hijos Mujeres que quizás Han sido llamadas A dirigir movimientos Mujeres letradísimas En la ciencia En la filosofía Que han sido llamadas A dejar un mensaje específico Entonces Ponte en contacto Con Dios Como siempre lo haces Tu mujer Pregúntale Cuál es el propósito Por el cual Él te formó Y te hizo mujer Y ese sueño Y ese don Que Dios te ha dado Pues pregúntale Cómo lo puedes usar Para ponerlo al servicio De la comunidad De la iglesia De tu familia Y es una bendición enorme Ser mujer Si eres casada Si no lo eres Si tienes hijos Si no los tienes Todas tenemos Un ministerio en específico Entonces Amamos a los hombres Nosotras mujeres Hijas de Dios Amamos a los hombres Y pues los bendecimos Yo los amo Si claro Nuestros padres Nuestros hermanos Nuestros esposos Nuestros hijos Bendecimos a los hombres Y pues yo si creo Que a nuestra sociedad Le está faltando El acercarse a Dios Pero tampoco me asusta Porque sé que eso No lo voy a decir Como apocalípticamente hablando ¿Verdad? Pero son síntomas De los últimos tiempos Si simplemente La sociedad se va a alejar De Dios Y va a llegar a un punto En el que esto ya Quizás no tenga Mucho remedio O podemos orar Para que el mundo Tenga mucha paz Y todos nos amemos Y nos respetemos Pero la Biblia dice Que eso no va a pasar Entonces pues simplemente Seguir siendo El factor de De Cambio En nuestra comunidad Si podemos hacerlo Ser luz Y pues Nada más Y ya Bueno Ok Mi conclusión Que es mía de mí Porque es mía Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno No la voy a dedicar A las mujeres Porque no puedo Añadir más Ni acotar más A lo que mis compañeras Han dicho Lo que he hecho Gracias Pero sí le voy a hablar A la perrada A los hombres Aquellas Ojaldras Hijos del quinto camote Que no respetan A las damas Que estén cerca de ustedes Tu pastor Perro Chemono Payaso Que humillas A la mujer Que a la secretaria La tratas Como tu gata Que a tu madre Le faltas al respeto Perdóname la expresión Pero sólo Los verdaderos hombres Hemos sido Paridos Por verdaderas mujeres Y si tú No has entendido Que tienes A una verdadera mujer Que te parió Deja el ministerio Déjaselo a alguien Que sí lo lleve La iglesia Se queja De que no hay hombres Perdona mi iglesia Perdona mi organizaciones Pero la culpa Ha sido No de las mujeres Sino de nosotros Dice la palabra Porque si ustedes No dijera nada Aún las piedras Hablarían Y en nuestra época Desgraciadamente Al valor Que se le ha dado A la mujer Ha sido casi El valor de una piedra Recuerdo lugares Te puedo hablar Del Valle de Toluca El Valle Masagua Donde las niñas Las casan A los 15 años No tienen opción De elegir Sino que las obligan A casarse Esas piedras Que son las que Te han lavado Te dan de comer Te planchan Crían a tus hijos Te satisfacen Cuando estás de Perra Placa Esas Esas piedras Son las que Dios Ha levantado En el ministerio Por mucho que te dola Y no lo digo Por mi amigo Adrián Han faltado Muchos Han faltado Mucho producto Y Dios Y Dios Y Dios está Levantando Hermosas y divinas Mujeres Para que nos Enseñan A los hombres Cómo se le sirve A Dios Cómo se le honra A Dios Señores México está jodido Pero está jodido Porque nosotros Los hombres Nos hemos quitado Del lugar Que Dios nos dio Y nos hemos soltado Hacer un desma de esto Damas Mis respetos Mi admiración A todas ustedes No estoy a favor Del feminismo extremo Más sin embargo Si se tuvieran Que tirar monumentos Se tuviera que Incendiar Palacio Nacional Y quemar la puerta Que no la pudieron quemar Ni jodan La neta es que Yo digo que sí Hasta que el gobierno Baje sus oídos Y escuche La petición De la gente No es posible Que el día lunes Hubieron cerca de 25 asesinatos De mujeres ¿Qué? Así es Tal esta vez Y que hubieron 25 asesinatos De mujeres El día lunes Que fueron feminicidios Yo sé que el licenciado Se ha encontrado eso Pero bueno Pero tú votaste por él No Viene de otro sexismo señor Así que Para cerrarlo Damas y caballeros Esta noche con nosotros Nuestra buena amiga Naomi Darios Gracias